Habrá alguien encargado de hablar de eso después, por cuestiones obvias, no puedo tocar el tema. Pablo Lyle reacciona a su detención en Miami tras dejar a una persona inconsciente. El actor está en medio de problemas legales luego de darse a conocer su arresto en la ciudad de Miami tras haber dejado a un hombre de 63 años de edad inconsciente. Se supo que un juez le fijó una fianza de 5 mil dólares y le permitió regresar a México, donde los medios intentaron conseguir una declaración a pesar de que el artista se negó a hablar del asunto. No, no, no puedo hablar absolutamente nada al respecto, no puedo tocar el tema. Sin embargo, se limitó a decir, no puedo hablar absolutamente nada, no puedo tocar el tema, ahorita no puedo hablar. Ya habrá alguien encargado de hablar del tema. No puedo tocar el tema ahorita. ¿No podrías contar que tienes permiso para estar en México para la filmación? Aquí estoy, ¿no? ¿Toy aquí? ¿No se van a dar a los abogados por luego? No, ahorita no puedo hablar al respecto. Ya habrá alguien encargado de hablar de eso después, por cuestiones obvias, ¿no? No puedo tocar el tema. Según testigos, el automóvil donde viajaba el actor intentó dar una vuelta en U en la autopista, por lo que quedó atravesado, impidiendo el paso de otro coche. Si pudiera hablar ya lo habría hecho, no lo puedo hacer. Gracias, chico. Pero que si hubo hasta golpes y... Gracias, chico. Gracias, chico. Pero tú no tomas todo esto que las autoridades... Permiso, perdón, perdón, perdón. Muchas gracias. Perdón, permiso. No puedo hablar al respecto, mi amor. Bueno, me encantaría poder hablar al respecto, pero no puedo. No pide tu citación en mi territorio, Pablo. En realidad no es que no quiera hablar al respecto, no puedo. Por lo que un conductor se bajó de su vehículo y le tocó la ventana de la puerta del pasajero donde estaba sentado Lyle, quien le reclamó y acto seguido descendió también, golpeando al señor de origen cubano en el rostro. En tanto, Pablo fue arrestado bajo el cargo de asalto agravado en las inmediaciones del aeropuerto de Miami, de donde se dice intentaba huir. Lo cierto es que el artista está en su país natal para filmar una película con Paulina Dávila. ¡Suscríbete al canal!